El rector de la BUAP, Enrica Güeribañez, tuvo acercamientos con el presidente del Comité Estatal del PRI, Pablo Fernández del Campo. Así lo afirmó la presidenta del Comité Municipal, Claudia Hernández, quien define que la convocatoria estará abierta para todo aquel que busca aspirar a una diputación o alcaldía. El rector de la BUAP, Enrica Güeribañez, ha tenido un acercamiento el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con nuestro delegado presidente Pablo Fernández del Campo. Yo no he platicado con él de esta circunstancia, lo que sí es que a diario tenemos oficios que manifiestan que se ha tomado en cuenta a la candidatura a la presidencia municipal por el PRI. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.